cómo estamos amigos bienvenidos a este canal azul y blanco sb mi nombre es josey raeta te pido disculpas porque he estado un poco ausente en mi canal pero también te pido que te suscribas es muy importante le des clic a la campanita para notificaciones de mis vídeos pero no hay mejor manera de regresar con estas buenas noticias ya que ya tenemos los 84 que nos van a representar para una contienda electoral eso a que queda claro son 84 aspirantes para diputados y también pues ya tenemos lo que van a hacer los nuevos alcaldes que van a competir ojo esto quiere decir de que todavía falta otro filtro esto lo digo porque he visto mucho de que no están conforme de lo que pasó en las elecciones de nuevas ideas por primera vez donde 167 mil 876 votantes hicieron lo posible de estos resultados donde pues como ya les dije algunos que pensábamos que iban a quedar como candidatos no quedaron y otros que pensamos que no iban a llegar lejos llegaron y también hay algunos que son infiltrados eso ya lo sabemos calmados yo sé que muchos están enfadados porque hay muchos infiltrados que han quedado como candidatos de diputados pero eso no quiere decir de que ellos ya son diputados tienen que pasar por el otro filtro que ese es el peor de todos el más estricto que es de toda la población y todos sabemos bien quiénes son los infiltrados y yo me comprometo de dar información de cada infiltrado de nuevas ideas porque saben que tu voto es sagrado eso sí si a vos no te gusta el candidato de alcalde que baja de tal ciudad como a mí a mí no me gusta realmente el candidato de mexicanos saúl meléndez porque yo lo he visto haciendo campañas donde no tenía que hacerlo he visto que él ha regalado láminas como los mismos de siempre y yo no voy a votar por él y yo soy de nuevas ideas mi voto va a ser para un candidato de gana y así quiero que ustedes si quieren pues si quieren hagan lo mismo tampoco le vayan a dar el voto a ninguno del fmln ni arena ese es el objetivo eliminarlos del mapa a los mismos de siempre si usted no está de acuerdo de su candidato ok está bien no esté de acuerdo vote por otra opción pero que no sea arena ni el fmln ni el pdc ni ese partido muerto de nuestro tiempo y así usted va a ser democracia eso es democracia pero tenemos que eliminar nuestro enemigo número uno que es los mismos de siempre arena el fmln que son los que tienen secuestrado nuestra libertad nuestros derechos y esto lo que está pasando del coronavirus ya se dieron cuenta ustedes quiénes son los que están matando a la población ellos mismos hay cosas negativas hubo problemas de red como ya les dije poca información de los aspirantes eso también influyó mucho por eso se entraron los infiltrados cuáles son las expectativas las expectativas son renovar una nueva asamblea que el porcentaje de diputados de nuevas ideas sean representantes dignos de un pueblo y eso es lo más importante que haya líderes nuevos líderes en los municipios por eso vamos a quitarle de una vez por todas al frente y arena el poder legislativo y el poder municipal cuál es el compromiso de ellos el compromiso es para el pueblo y con el pueblo aquel diputado de nuevas ideas que no acate y que no apruebe y que no esté apoyando a los proyectos que benefician al salvador el pueblo está en su derecho de despedirlo porque ahora en adelante queremos diputados que sirvan a la población salvadoreña y ese es el compromiso que queremos que ellos hagan para nosotros nosotros tenemos la decisión el 28 de febrero pero por favor no votemos ni por arena ni por el fmln ni el pdc ni nuestro tiempo por eso les digo calmados porque muchos estamos enojados porque quedó de aspirante a candidato de alcalde tal persona y no nos gusta y tampoco los diputados porque son infiltrados porque ellos entran porque quieren hueso pero todavía falta el último filtro el pueblo salvadoreño suscríbete a mi canal los vemos hasta la próxima